Todos son iguales, estoy cansada de ser objeto sexual y el saco de boxeo, pensé que viniendo a la ciudad las cosas iban a cambiar y todo fue así hasta que conocí a Isidro, los tres primeros meses me llevaba al cine, a comer y a verlo jugar, me dedicaba a goles, era tierno y siempre me hacía reír, pasado el tiempo él cambió, dejé de ser la novia de Isidro a ser la muchacha del aseo y eso era así porque siempre tenía que tener la casa limpia para cuando él llegara de sus borracheras, todo había cambiado, con cada minuto al lado de Isidro recordaba mi niñez, me desvestía a la fuerza, me sentía vulnerada, me daba asco, pues así me trataba mi tío, el que me violó cuando solo era una niña, una vez Isidro llegó borracho a la casa, yo estaba escuchando música y bailando, pues era lo único que podía hacer, él me mantenía encerrada y cuando me vio así se alteró y dijo con aliento a muerto, la voy a matar, cogió un cuchillo y me lanzó a la garganta, yo estaba lúcida y sobria y pude esquivarlo, luego tomé justicia por mis propias manos, Isidro ya no está, ahora soy feliz y aunque viva encerrada entre cuatro paredes, él jamás volverá a tocarme, pues sus manos ahora están lejos de sus brazos.